Grupo Fórmula presenta Por el bien de todos Chumel, buenas tardes ¿Qué carajo tengo que hacer? Esto es, el flash La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita, amigo, amo de casa Por fin es viernes Relaje el callo de la escoba Descanse el huesito del mouse en la oficina Y súbale a su radito que ya comienza a fluir la noticia Ya aprobaron diputados la consulta popular y la revocación de mandato En tus manos dejo mi espíritu Y el señor contestó Les prometo el lunes que no me voy a reelegir Hoy no porque es viernes Atentamente, ya saben quién Claudia Sheinbaum también cumple sus 100 días Con una aprobación histórica en CDMX del 63% El bronco dice que habla con Dios por Whatsapp No, pues cada quien Uno soñaba que era rey Y de momento quiso un pastel Y diputado Dormilón vuelve a clavar el pico durante sesión Y aquí está, completamente en vivo Desde las entrañas de Fórmula Universidad Su espada es la palabra Su estandarte es la noticia Su sexualidad es la duda Chumel Torres El peor noticiero de México Ahora también lo es en la radio ¡Qué despegue! ¡Qué despegue! Señora bonita amigo, amo de casa Ya es viernes 15 de marzo Es la una de la tarde Ya ni modo, aquí estoy Chumel Torres le saluda desde el púlpito Que nos presta Radio Fórmula En esta media hora La peor media hora Sin duda alguna Que ha existido o existirá en la radio Me acompañan como siempre Las únicas dos peores personas que yo Osvaldo Cazares, Víctor Hernández Y el paupérrimo e ignorante equipo Que hace posible ¿Por qué demeritar a Toño Esquinca Empezando el programa? Exacto, siempre podemos ser Toño Esquinca Siempre podemos ser Ya estamos en la radio de la República El peor noticiero de México Ahora también por la radio Y empecemos rápidamente Porque se puso muy bueno Los catorrazos ayer Usted, señor amorita, ya sabía Estaba con el pendiente Yo también, lo tenemos ya en el calendario Que ayer iba a pasar Que, obviamente La consulta popular Y la revocación de un mandato Que, ¿qué? Que van a ser los diputados Pues ya quedaron Ya se pusieron de acuerdo Y en el pleno De la Cámara de Diputados Se aprobaron por mayoría de votos Varias reformas a la ley Para establecer que Pare oreja A través de una consulta popular Se pueda hacer La revocación de mandato Del presidente de México Mira ¿Tu miedo es porque Por la reelección? O sea, mi miedo es porque Por un lado Puede ser así de que Ay, pues ya no queremos Que sea presidente Votemos todos Por otro es ¿Quieren que siga siendo presidente? O, miren a este cachorrito Exacto O quieren que mate a este perrito ¿Ya sabes? Allá Por allá viene el Porque nadie está haciendo de jamón Por esto Porque es algo que había prometido Desde campaña O sea, no podemos hacer algo Pero no es como O sea, ahorita nada más es A medio término A medio mandato O sea, exactamente La revocación de mandato Que no va a pasar También ¿Para qué nos hacemos? Ah, sí Claro que no Pero, ay, bueno Osvaldo, ya Es que le gusta mucho Es como cuando te dicen Dile lo tuyo No, no es cuando te dicen Dime Dime que estoy bonita ¿Sabes? Es el dime que estoy bonita Exacto Mi amor, me veo gorda Pero con un revólver así Ya sabes Si todos los presidentes Se quejaban de que en seis años No podían hacer nada Ahora, lo mismo va a decir En tres años Exacto No me alcanzó Si quieren me voy Pero ya están las cosas avanzadas Es más, y no estará como que No sé qué hacer Ustedes se van a perder De eso se van a perder Ya estamos iluminados Exacto Ya estoy a punto de dar las ayudas Si quieren le paramos Si quieren le paramos Ya estoy a punto de bajarle La palanca a la gasolina Pero te voy a platicar Cómo estuvieron los votos Mira, con 328 votos Obviamente O sea Morena No lo amas La cámara es de él Pero hubo 153 en contra Que eran como ahí Los perdidillos ahí Y dos abstenciones Que seguramente fueron Que ni fueron Si, los tuvo que robar Son esos que se murieron En la mitad del semestre Ni se acuerdan Así que fue Ay, este hombre No, no lo mataron El diputado que se durmió El diputado que se durmió Ah, pobre Sí, creo que se Abstención Entonces Se aprobaron modificaciones A los artículos 41, 73, 81, 99, 116 Y 122 116 y 122 Vigo Oye, también es 122 ¿Está bien? Espérame No lo esperabas Lo entiendo No lo entiendo Lo entiendo Y el 81 sí dije Wow 122 Sí, el 73 Todos lo hemos querido cambiar A ver, desde el momento Se dice no pasa nada O sea, nunca nos quedó bien El 69 igual Pero pues Exacto Es así Ya, en el destaca Ya, por supuesto Pero mira, con estas modificaciones Oye, Víctor, ¿y qué más? Pues no sé Estaba viendo a ver si Algún otro número Ahí se les ocurría cambiar Ninguno, señor Ya había hecho todos Pero déjenme les cuento Algo muy importante Por favor Con las modificaciones La consulta popular Para la revocación de mandato Se podrá solicitar Por parte del presidente O sea, él lo va a tener que solicitar Para empezar O sea, él va a decir así Ya, a ver si Ya quiere que me vaya Sí ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No, todavía enfad Ya pasaron tres años Mañana, mañana Mañana lunes ya me has despejado Estamos muy cansados Pero mira, se va a poder Este, solicitar esta Precisamente La revocación del presidente El 33% de las cámaras del Congreso O el 3% del total De personas inscritas En el padrón del electoral Son las que van a tener que Pues que votar O sea, solo A ver, solo va a poderse Este, entrar en vigor La revocación Si lo hace el presidente Él mismo dice Ya saben qué Ya me quiero ir Así es O el 33% de la cámaras del Congreso O el 3% de todos nosotros O sea, chichincles aquí Así es O sea, es lo que van a hacer Para que sea vinculatoria Para que sea de validez O sea, se modificaron todos estos Se tienen que modificar Este, todos estos artículos Para que sea Con el 33% Este, de las cámaras O el 3% de las personas Inscritas en el padrón Es para solicitarlo Sí, sí, sí Para que entre en vigor Por su parte La bancada del PRD Desplegó mantas Con la leyenda de Revocación Si consultas a modo no La bancada del PRD Son cuatro personas O sea, también se dice Le pido ayuda a la limpieza Era una corral De la limpieza De hecho, era una persona Y no podía sostener Los cuatro lados de la manta Ajá Así que la tengo Me ayudas a pegar La otra parte Por favor, si eres tan amable Es que no puedo hacerlo Porque es parcelitismo Este, pues la bancada del PRD Desplegó estas mantas Que decían Revocación Si consultas a modo no Y acusó a Morena De que quiere usar Este mecanismo Para ganar votos En las elecciones Del dos mil veintiuno Creo que no No, aparte que Todo mal pensado O sea, digo, pon tú Pero falta mucho Mientras que diputados del PAN Protestaron con carteles En los que aparece una urna Con una bolita que dice Revocación Haciendo un lolitellal Revocación es reelección No sé Ese es mi miedecillo O sea Se abre la puerta Te estás declarando del PAN En este momento A ver, a ver Chumel Torres Coincide con los Ves a una estatua De Felipe Calderón En la frente ¿Eres Chumel Krause? Ese Perseguido también Golpista Golpista Oye, pero aparte Hubo mucha nota En la mañanera O sea, se puso Y estuvieron Muy sin iguales Ya que el presidente De todos los estados mexicanos Andrés Manuel López Obrador Dio, como siempre Varios avisos parroquiales En la humilía De Gallo Pero para quitarle Un pendiente Señora bonita Amigo amo de casa Aquí lo más Lo más importante Usted no tiene tiempo De andar escuchando al señor Tres horas ¿Qué no va a hacer desayuno? ¿Qué no? Tengo que abrir la tabla de Excel ¿Ni gaste datos de Spotify? No, no gaste datos ¿Para qué? No, si va a gastar Spotify Que sea aquí Media horita Trató de dar Ya que le damos la información Mira, picadita Así ya está Hecha taco Empezamos Con decirle Lo más importante Y es que no va a salir de gira Este fin Y que el lunes Va a prometer Amo eso Lo amo Lo amo 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 eso Que el lunes Va a prometer Que hoy se reelegirá Que no, no, no Que no se reelegirá Hoy no Porque es viernes Yo también Es que sí se me da mucho La reelección el viernes O sea, el viernes Me amenezco muy reelecto O sea, yo sí digo Es viernes Me reelegiré Yo creo que más bien Va a utilizar ese fin de semana Para estar en su casa Y buscar la manera De redactarlo De tal manera Que quede así como que No, o sea No va a haber No voy a reelegir Pero pon tú Así Doble negación Y o sea, así No, no me voy a reelegir O sea No, nunca Negaría reelegirme Y a Tolerín No sabes si tocarse o no Así En la conferencia de prensa El presidente explicó Lo que son los foros consultivos Para la elaboración Del Plan Nacional de Desarrollo Pero como yo Leyendo esta nota Nadie le entendió Lo que sí es que Le entendimos que No va a salir de viaje Lo que acaba de decir Chumel Torres Y que hará acto de presencia En estos foros No dijo que va a participar Nada más dijo que va a ir ahí O sea, usted Si lo ve ahí Él va a estar ahí A lo mejor sentadito Tiene los foros Para hacer el Plan De Desarrollo Nacional Que generalmente Es facultad del Ejecutivo Y es decir Hacia dónde va el país Pero ahora Él va a hacer un foro Entonces Va a hacer un foro De tres días Donde va a ir gente Y van a exponer sus puntos Mira, con que vayamos Hacia adelante Yo no tengo ningún problema Donde quieren ir a mandar al señor Uy, mano Pues no sé Oye, no será así como una Dice, va a un foro Y luego es como una mesa Con puros espejos Y lo empiezas a platicar Con un... O va a foro TV Así como... Sí, como Bruce Lee En el final De Operación Dragón ¿No? ¿Qué se te ocurre? No sé Tú Ajá, ¿no? Como Spider-Man ¿Qué bonita chico? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita de AMLO? Ya sé AMLO 2 Ya sé AMLO Spider-Man Bears ¿No? ¿No será el Spider-Verse de AMLO? ¿AMLO Bears? Pues ya ha entrado En explicaciones no pedidas También aclaró Que no piensa reelegirse Yo sigo con dudas No piensa reelegirse Siento que mi teoría es válida Ya se lo tiene que decir Tantas veces Ya es cuando empieza a dudar Es que a ver Es eso Ningún presidente Había necesitado decirlo Ayer estaba platicando Con el señor David Hoover Nunca había pasado Que se pusiera en la mesa O sea, la reelección Era como de Claro que no Hay una ley que lo prohíbe Punto Ajá, no Y aparte es como de Es como de los valores así Es como de en contra de Hidalgo ¿No? Ya sabes O sea, de toda esta Es la primera vez que hice Como la ley de Sí, sí O sea, nomás hay que Hay que fijarnos Imagínate Hay que abrir el margen O sea, pero si es la primera vez Que está en duda Una reelección Ya dijo que no Ya dijo No, que no, que no Es lo mismo que Como si dijeras No te va a saltar Ya tiene esta fecha 2024 termina su sexenio Y pam pam Se acabó No, 2025 24 más Otros 24 Y ya Laira Sansores 2024 Claro que sí Nosotros llegamos al final De este primer bloque Y regresamos después De estos pequeñísimos Cortes comerciales Para que nos puedan pagar Este, regresamos Con el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Ahora 20% más reelectos Vámonos señora ¿Quieres ir al festival de rock Más importante de Iberoamérica? ¿Por qué no podemos decir el vive? Pues Rappi te lleva a vivirlo Tienes hasta el 15 de marzo Descarga Rappi E ingresa el código RappiBoleto Te damos 100 pesos para lo que quieras 300 pesos de envíos Y entras a la rifa De uno de los boletos Estamos de regreso En Facebook Live Víctor, quiero hacer una consulta Aquí Chepe Pepe Me está molestando En el chat No, no, no le contesté Hola Chepe Pepe Le puedo decir Oye amigo, gándale a la verga No, 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 no le digas No le digas que le gana a la verga A la idiota Ya ganó Ya le dije Desde mi cuenta oficial No, mejor vamos a saludar A la gente bonita Que necesitaba saludar Sí, hay más gente bonita Que gente meca Sí, que el idiota ese Ya sé, perdón Ah, es que te equivocaste Dijiste que iré en contra de Hidalgo ¿Por qué de Hidalgo? No, es que me quería Quería decir en realidad Ir en contra de los De los Principios Founding Fathers Eso quería decir O sea, como de los padres de la patria Y Pues es una cosa como bastante lógica ¿No? Sí, nadie tenía que haberlo dicho Exactamente Oye, es cierto lo que dice aquí María Amira Bera Fayad Dice, este La godinicia está feliz Es viernes Y es quincena Y de puente O sea Es cierto Se juntó Va a ser un cagadero esto La divina Eso dijimos choche Eso dijimos choche Eso dijimos choche Tres de salud y casfés Aragón Chumas estaba sacando un moco No, no, no Esto es el video mal Su pantalla estaba viendo mal Su pantalla está mal Estaba rascándose el cerebro Así con alergia Este Oye, Víctor ¿Puedes mandarme saludos a mi novia con Mi novia Valentian Valentina, supongo Palma Con voz de Manfredo Palazzo Saludos a Valentina No te dejes que este señor Estés nada más Te mandando saludos No, 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 enfredo Dile que te lleve Déjale el mando No, pero es fuerte Apuñalalo Que te vayas Que te lleve a un motel No, 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 no No, lo que él está queriendo decir Lo que él está queriendo decir Es que Es que Ojalá pase un fin de semana Mucho amor Mucho amor O sea, mucho amor Pues con una pastilla No, no, no ¿Cuál es? Para que sea mucho amor ¿Cuál pastilla? Ya, pues, ya No me dejan decir Saludos a Chihuahua Saludos a Manfredo Saludos a Chihuahua Dice, me imagino que La tía de alguno de ustedes Porque, pues Pues sí Es más grande que Mérida Sí Ey, ¿qué te pasa? Saludos a Imixquilpan Siempre lo mencionas En el pulso Todo el tiempo ¿Dónde es Imixquilpan, Tidalgo? Chumel, eres bienvenido A Tampico Cuando gustes Estarás protegido Y no te faltarán accesos Ya, güey Chumel, te estarás removiendo La piedra Yo podía seguir Algo le va a pasar Sí, sí, trabajamos Ya se le saluda la venita Si pueden felicitar a José Manuel Que es su cumpleaños José Manuel, muchas felicidades Por su cumpleaños Saludos a la paz Aquí nos pelamos, Alejandro Aquí estamos pelando El hermoso Oye Chumel, mucha gente cree Que traes la playera de Víctor Especifica que mandan para el equipo Yo que te estás robando Nos la robamos La de Víctor cubría la mesa Bueno, regresamos De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Y estamos de regreso En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita Amigo Amo de casa Ya le estamos platicando Nosotros en el bloque pasado Acerca de que Ya aprobaron Los diputados La consulta general Así como la revocación De mandatos Y empezamos Nos agarraron a medias Nos agarraron a medias Nos cortaron La inspiración Fue un coito sin interruptos De información ¿Eso existe, Víctor? Es ciencia Es científico Todo esto que estamos platicando Y nos habíamos quedado Platicando las cosas Que pasaron en la mañanera Que pasó Mucha cosa Para empezar Dijo Amlo Que les prometo Que no se va a reelegir El lunes les prometo O sea, de verdad Dijo eso Sí, hay video Hay video ¿Tenemos el video? Hay, pone el video Es mi hijo Bueno, escuche El planteamiento Que hicieron Legisladores Hablando de que Era Un ensayo De reelección Mañana voy a Poner aquí El lunes Porque mañana no vamos a estar El lunes Voy a poner aquí Este Un compromiso De que No voy A reelegir Firmado Tengo palabra Lo que estimo más importante En mi vida Es mi honestidad Pero de todas maneras Voy a hacer ese compromiso público Voy a decir De que Soy partidario de la democracia Que Estoy De acuerdo Con La máxima Del sufragio efectivo No reelección Que soy maderista Que es uno de los hombres Que más admiro Que Como se le ha denominado Así le llamo El apóstol de la democracia Y que No soy un ambicioso vulgar Que voy a servir Si lo decide el pueblo Seis años Y que A finales del 2024 Termino Mi mandato Atentamente Ya saben quién Oye Estaba enojado Eso que estaban oyendo Era el presidente En rápido No era No era pan filo De las ardillitas De Lalo Guerrero Exacto O sea Hacemos porque Si no dura esto Toda la media hora que tenemos Pero en realidad Si siento que estaba Enojado En toncillo Pero enojado Porque lo ofenden No se va a reelegir O sea No pero O sea Digo Tampoco te enojas Yo qué No le da Dale el beneficio De la duda Lleva 100 días Y ya se la están Colgando Y aunque quiera señores Constitucionalmente No puede No también O sea Si tranquiliza A mí si me tranquiliza Que diga Que si lo va a firmar O sea También O sea A mí lo que no me tranquiliza Es que lo tenga que decir Y que tenga que estar Es que es ese tema Es como el asaltante Que lo primero que Que es lo primero que te decir Cuando vas a saltar No te vas a saltar compadre Es como un güey O sea Si me vas a saltar Pero la necesidad Ajá Si ven que Que echa la mano para atrás Y firme con la izquierda Ahí se ya Exacto Con la siniestra Está que firme Y así de Sí Como los de los copjes Que te topas Este En el parque Siempre te dicen No te voy a vender nada Si me vas a vender algo Si me vas a vender Exacto Igual va a llegar con su INE Y va a decir Ah es que no hace match Con la firma de aquí Entonces ¿Qué cree? Firme Pero ya año bisiesto Este día no existe Este día no existe En fin Hablando de cosas que no existe Dios El brujo Espérate O sea bueno No existe En este plan No piensas en tu tía Rosy Nos está escuchando Ya te estás quemando A mis tías al aire Estúpido Por eso Que va a decir Que cuando te escuche eso Otra vez Otra vez se le olvidó A los señores Que estamos al aire Y se le olvidó Ya estaban acá El brujo dijo Que habla con Dios Por Whatsapp Y dice que a veces Le contesta ¿No quieres dar mi dirección De una vez? El Whatsapp del grupo Oiga Le encanta Le encanta Chumel Hacer amigos Aquí está su Así es El gobernador O que siga tu Instagram 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 Ya 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 la agresión Ya 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 Jaime Leodoro Rodríguez del Bronco Dijo Que habla con Dios Por Whatsapp Porque obviamente Dios Tiene un smartphone En tu infinita sabiduría Tiene también mucho dinero Y conexión De mi tío Carlos Slim No es mi tío en realidad Víctor Pero es mi tío Este Dijo en el marco esto En un evento Para el segundo aniversario Del colegio De bachilleres militarizado El Bronco sostuvo Que esta comunicación La tiene a diario Pero que fue ¿Cuáles fueron sus palabras Exactas Sus palabras No es que yo no puedo hablar norteño Pero mire Le voy a intentar Yo hablo con Dios Todos los días Con Dios Con Dios Todos los días Para platicarle mis broncas Mis problemas Y pedirle ayuda Contó casi al final Del discurso Que ofreció Eso lo último Ya lo dije En voz En español neutro En español neutro Ya neutro Reveló que le pide La paciencia Que se necesita Para orientar A una sociedad A un mejor puerto Y dijo Tengo su Whatsapp Y le mando Whatsapp Y a veces Me los contesta Pero sé que anda muy ocupado Y me dejan visto A veces Nomás las palomitas azules Palomitas Del Espíritu Santo Son palomitas de veras Es el mismo señor Espíritu Santo Es el mismo señor Que en diciembre Le estaba diciendo A los niños Que no existía Santa Claus Exacto Hoy está diciendo Que habla con Dios Mentiras Por la mentira Ah, por la mentira Sin embargo comentó Que no quiere darle Mucho trabajo Mejor mira Él puede Él puede con todo El caballo puede hacer todo No pasa nada Yo ayudo a Dios Casi dijo Pero además Mira la manera Tan terrible que habla Pero dice Nadie debemos De darle trabajo a Dios Nosotros tenemos Que resolver nuestros problemas ¿Quién habla así? Ay, Jesucristo El bronco Confesó que crea en Dios Sin embargo No, no, religioso Yo voy a la iglesia A veces Porque alguien fallece O hay algún bautizo Y hay tiro bolo O hay una boda Igual ¿Por qué no era Nuestro presidente este? Estos serían nuestros problemas ¿No? Así de que Hablo con Dios Está bien El otro dice No me voy a No vamos a hacerle guerra A todo el mundo Estos serían nuestros problemas Algo mucho más sencillo Mucho más llevable Hasta Oye, el tema es ¿Qué teléfono tendrá Dios? Eso es Lo tendrá Lo tendrá como Ricky Moreno Que me tiene guardado Como Chubel Torres Para que nadie se diga ¿Qué? ¿Qué? ¿Será? No, no es Así Lo tiene Dios con H intermedio Para que no se sepa Y aparte Pasó que La jefecita de gobierno En otras noticias El 63% De los capitalinos Aprueba A Claudia Sheinbaum A frente del gobierno De la CDMX Así es La jefecita de gobierno Claudia Sheinbaum Llega a los primeros 100 días De su administración Con un nivel de aprobación Ciudadana Del 63% Y una desaprobación Del 28% Porque en matemáticas Con un 9% De los entrevistados Que no da Una opinión al respecto Y sabes que Yo mejor me reservo Yo no quiero decir nada Yo respeto Yo hoy respeto Voy a hablar con Dios Está conectado Está en línea Como que la ven Dice Confío No hombre Sí Además La ciudadanía Otorga Sheinbaum Una calificación Promedio de 6 Por el trabajo realizado En esto O sea En varias universidades No pasaría Por el trabajo realizado En estos primeros 100 días Según revela Una encuesta De El Financiero Realizada En la Ciudad de México Los días 1 y 2 de marzo A 600 adultos residentes Oye ¿No me preguntó 100 días Para ya calificar? Pues Amlo lo hizo ¿Por qué ella no? No Pero Amlo lo hace Porque sabe que Tiene unos resultados Y un perrot Y es como de Ya vieron que me saqué 10 En la primera evaluación Sí hombre Es como destacarte 10 En educación física Pues es la misma escuelita Entonces tiene que salir También a enseñar Ahí los Los metafos A ella le conviene mucho Porque va a la grande Ella va a querer a la grande Es que es que Quiere a la grande De la chamó Claro Entonces va a empezar Yo digo que va a estar Entre Marcelo y Claudia Sí, sí, sí Pero pues Mientras Marcelo Como ya lo han platicado Este como en la chamarita Es que Marcelo está muy Y aquí mi chain va Un poco guardadito Y aparte le dieron Un tema difícil Que es lidiar con los Trumps Y con todos Venezuela y así No darle hueso a Tolini Pero mire Por lo pronto La actual jefa de gobierno Debe ser difícil Imagínate Todo el día tocado la puerta Y dice Hola mi amor ¿Estás viendo por? No ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres una embajada? ¿Quieres una embajada? ¿Por qué no me visitas a mí? Si usted se está riendo eso Viejo cochino Perdón, perdón La actual jefa de gobierno Itao Pai Pai De la Ciudad de México Inicia estos primeros 100 días Con un apoyo similar Al que tuvo López Obrador En 2001 Cuando se registró 61% Pero superior a los niveles de apoyo Con los que arrancaron Cuauhtémoc Cárdenas En su primer trimestre De 1998 Allá no hombre Ni nacíamos nosotros En el 98 No hombre Éramos nada Todas Eran cuatro personas De México Que registró un 41% Cuauhtémoc Cárdenas En ese entonces Marcelo Ebrard En 2007 Un 50% Y Miguel Ángel Mancera En 2012 Un 53% O sea que Aunque usted diga Que le fue mal No le fue nada Nada mal Oye pero ¿A poco Miguel Ángel Mancera Tenía 53% en 2012? Pues no sé si lo dan Por este Pero eso era antes De que metió a los Sí en el primer En su primer este O sea la primera golpiza Se le fueron todos A la ¿No? ¿Te acuerdas que Yo me acuerdo Me tope la plaqueta Un día en el cine Es que no puede ser posible No pero Están comparándolo Con los primeros trimestres De todos estos jefes de gobierno Esos son No pues si lo comparas Con Cuauhtémoc Cárdenas Que le tocó Cuando te trajeron Ahí a Zastlan Este estúpido ¿Qué pasó? Este idiota Que está diciendo A la que me tope la plaqueta En el cine El día hace del 1 de X Y dijo Se reprimió A unos estudiantes No sé qué Y se le dijo Esos son Gabriel Gabriel No dijo eso No Gabriel nunca diría eso Muy 68 Gabriel Qué bárbaro Bueno pues uno que también No quería ir al trabajo Así como Gabriel Es el diputado de Morena Manuel Huerta Martínez Porque Es el que ya se Lucecita Bajamos Es el que ya se había quedado Ojetón Una y otra vez Oiga ya Ya corran este señor Carajo Ay no creemos a Gabriel Que se quedara dormido Con los ojos abiertos Me consta Me consta Me empieza a roncar Neta eso Como cuento de Hans Christian Andersen El fin de semana fui a ver La película de la Capitana Marvel Y hubo un momento en el que sí Me fui para atrás Pero con todo ingruñido O sea de él Cabeció Le tiró las palomitas Como de Le ve comiendo Oye Está muy buena la Capitana Marvel Entonces Tiene un arranque Pero mira Este señor Manuel Huerta Martínez Ya lo habían captado Varias veces O sea ¿Cuánto se tiene que quedar dormido Para que lo sigan captando? Ya le había dicho Ya le había dicho Y él prometió de Ya no me voy a quedar dormido Es que aparte tenía otro trabajo Entonces es verdad Oye pero quiero escuchar Su declaración Da una explicación científica Ahí te va Yo creo que más bien Es la marea alcalina Que uno come ¿Sabes qué es eso? ¿La marea alcalina? El mal del puerco El mal del puerco Así se llama O sea Los doctores Vamos a seguir en Facebook Discutiendo esto Porque entonces Es muy interesante Nos queda muy poquito tiempo Nos tenemos que ir Desgraciadamente Acompáñanos en Facebook Live Porque esto está Muy sin igual Y le decimos Joaquín Capitán De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Chicos estamos en Facebook Live todavía Estamos platicando De este tarado Gracias Gracias muchachos Gracias Este Ellos estaban trabajando No se quedaron dormidos No se quedaron dormidos Estaban bien ahí Los muchachos de las cámaras Oye Pero mira Deje usted nada más Les voy a comentar A ver En qué momento lo captaron Otra vez dormido A ver Pero bueno A unos días de asumir el cargo El legislador electo Por el distrito de Iguala Guerrero Fue captado dormido Durante un debate político En memoria De los normalistas De la universidad Hijo de la chinga Y en aquella ocasión Nada importante Eso fue De las primeritas Recordamos A los estudiantes En aquella ocasión El legislador Se justificó Diciendo Que se durmió Por una razón Fisiológica Denominada Marea alcalina Aquí quiere intervenir Porque No es real Es real A mi la Este La esposa de Rol ¿Cómo se llama? Eh Ay Ay Eira Es doctora Y estamos como un día Cotorreando así Del mal del puerco No sé qué Y me dice Se llama marea alcalina O sea La marea alcalina Es el nombre Científico de la medicina Para el mal del puerco Este güey Básicamente dijo Me dio sueño Porque voy a comer Por favor Por favor Léelo ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Yo creo que más bien Es la marea alcalina Que uno come Y dice uno Ah Es un natural Es fisiológico El sistema digestivo Capta la mayoría de la energía Para la digestión ¡Está describiendo mal del barco! Por favor Entonces Uno se sienta Y le entra un soporcito Así como de si está bien sabroso ¡No mames! Es textual ¿Y eso qué hace? Esa es la declaración real De un diputado Quiero conocerse güey Hijo de la chingada Pero imagínate si trae El moquito chiflador El globito Así como Como en caricatura japonesa Es que nos pone el capitán A Marvel Antes de entrar a la sesión Esos no son mareas Es un tsunami Ay cabrón Dice Pues ya no trague tanto O sea que efectivamente Pues si ya sabes Que te da el mar del puerco ¡Córranlo! ¡Córranlo! ¡Una ensaladita rey! ¡Una ensaladita! No te chingues Del pato entero cabrón En fin Bueno nosotros nos vamos Muchas gracias por acompañarnos En la radio de la república Nos vemos Hasta el lunes Nos vemos el lunes Este no se olviden de Visitarnos en HBO A las 11 de la noche Tenemos Chumel con Chumetores por HBO Y el lunes a primera hora Estaremos La primera hora para mi O sea a las 11 Casi Casi Quítale De que es caro De que ahora me despierto Cuando salgas de tu marea alcalina De maravota al calderón Es un antifón alcalino Este Nos vemos el lunes A las 11 de la El pulso de la república Y a la una En la radio de la república Tengan un gran fin de semana Cuídense mucho Nos vemos en el video A los que vayan Va a estar bien Sin igual Los amo mucho estupes Nos vemos Buen fin de semana Cuídense Bye De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres